Frente al Tablero Frente al Tablero Conducido por Carlos Hilardo Por Radio Cultura 97.9 Auspician Frente al Tablero Queen International OSPAT La obra social del personal de la actividad del turf Club Obras Ajedrez Azerbaiyán Créditos Granny y Ruibal Juegos para la familia Hola que tal, que gusto saludarlos Muy buenas noches, que buen reencuentro Otra vez con amigos Una noche después de 90 días de ausencia De frente al Tablero Hoy regresamos y aquí estoy Con Andrés Prestileo y con Alfredo Taban ¿Cómo le va muchachos? Muy bien, te puedo hacer una corrección 60 días Enero y febrero Enero y febrero Se le hizo largo 61 días 61 días Después lo estuvimos Así que bueno, nos reencontramos hoy Estamos acá Pasado esta fecha Estamos frente al Tablero El primer programa radial Dedicado al ajedrez educativo Todos los años sale por Radio Cultura La FM 97.9 También nos pueden escuchar por internet O bajar la aplicación gratuita desde el celular ¿Y quiénes hacen posible este sueño semanalmente? Bueno, una producción con Graciela Manteiga y con Carlos Sosa Me acompaña también Nicolás Novo en la musicalización Hoy estrenamos operador en la radio Leonardo Giusti Y en el estudio, como ya dijimos, con Alfredo Taban Y con Andrés Prestileo Y hoy tenemos un invitado de lujo Creo que se repite el inicio del ciclo 2017 Exactamente Por cámara me parece excelente, ¿eh? Porque no fue bien el año pasado A veces uno se tiene que aferrar a esas cosas Le vamos a dar la bienvenida a un amigo del mundo del ajedrez Un amigo que se ha comportado muy bien con nosotros Que el año pasado hicimos nuestro debut Aquel 7 de mayo, cuando abrimos el programa Él salió, creo que nos ha traído un éxito muy grande Nos ha acompañado, nos ha ido muy bien Estamos conformes con lo que sucedió Y por eso queríamos repetir hoy nuestro primer programa Así que le damos las buenas noches y la bienvenida Al gobernador de San Luis Al doctor Alberto Rodríguez Sá Bueno, muchas gracias por la bienvenida Qué lindo empezar el programa Y bueno, con mucha, ¿cómo se dice? Mierda ¿Usted cree en las cámaras, doctor? Sí, claro Se cree, ¿no? Porque si las hay, no crean bruja Pero si las hay, las hay Acá nos pasó igual Cuando hicimos con usted, salió bien Después las cosas fueron creciendo La verdad que se abrieron nuevos caminos Nuevas puertas Estábamos muy conformes con lo que decíamos Recibíamos devoluciones que nos alentaban Y cuando planeamos allá por diciembre Que se terminaba el ciclo, el 31 de diciembre Que hicimos la última presentación Que estuvo el doctor Dualde Que hablamos sobre la jadeza y política Que estaba allí jugando con el nieto Mientras la jadeza Creo que iba a jugar con usted Porque estuvo preguntando Cuáles eran los jugadores, los políticos Que había de la jadeza Y creo que por ahí a lo mejor tiene algún llamado Sí, pero hemos jugado con él Él sabía ir al club, creo que se llama San Juan No, el tenis club Acá hay San Juan Acá hay San Juan Claro, el tenis club Sí Bueno, ahí hemos jugado en la jadeza Ahí hemos jugado en mi casa Ahí en Santa Fe Libertad Hemos jugado en mi casa en Los Peñitos Una vez en la residencia del gobernador Bueno, era gobernador Adolfo Él era vicepresidente Así hemos jugado varias veces con Dualde Muy bien ¿Y cómo le fue, doctor? No, yo soy un caballero No voy a contar el resultado Todo dicho, todo dicho Bueno, por diferentes redes sociales Hemos recibido esta buena onda del comienzo Yo quiero saludar, dar algunos agradecimientos Si ustedes tienen también, se suman En especial al maestro Eber Pérez García Él es un uruguayo que vivió en Buenos Aires Padeció un tema de la dictadura Vive ahora en Holanda junto a su mujer Juliana Y sus tres hijos Y creo que oportunamente Nos va a ayudar y a dar algunas de sus experiencias En el juego del ajedrez Contándolo y teniendo como un corresponsal Desde Holanda Otro que también me saludó Ha sido Sandra Villegas de Córdoba Esta chica que no es reconocida Es la sexta campeona mundial Que tiene la Argentina La Argentina tiene cinco campeones mundiales del ajedrez Que todos los conocemos Pano, Bielicki, Sarnicki, Tempone Y Alan Pichot Pero esta chica fue campeona mundial en el año 83 Fue un mundial que se organizó en Loma de Zamora Y que en aquel momento No era tan fuerte la participación de hombres y mujeres Sí de hombres pero no de mujeres Cuando llega el mundial se encontraron que habían venido seis chicas nada más Entonces aquí dijeron Bueno, jueguen todos juntos Hombres y mujeres La mejor mujer clasificada Será la ganadora Y Sandra Villegas Alcanzó el título de campeona mundial Así que bueno Hay que reconocerla Y ella mandó unos saludos previos al comienzo de este programa También me mandó saludo Ernie Boguel Un educador de la provincia de Misiones Profesor nacional de educación física Y titulado en la investigación educativa Nos mandó unos libros Que vamos también a sortear con nuestros oyentes Cuando hagamos las preguntas Las consignas Sobre el ajedrez educativo También Gabriel Vides De San Luis Uno de los monitores que tiene la Universidad de La Punta César Monroy Desde Colombia Javier Gavarini Desde Colón Julio Sandoval Del Club Camioneros Los periodistas Marcelo Malle Y Horacio Oliveira Que son unos amigos Y al profesor Oscar Ponomareff Que próximamente lo vamos a invitar a este programa Él trabaja con chicos de Asperger con ajedrez Así que vendrá una especialista en este tema de Asperger Y síndrome de Down Y vamos a ver por qué un chico Que tiene o padece esta patología Lo beneficia jugar al ajedrez Que lo explique un especialista Y él nos va a contar lo que está realizando En el Club Pedro Echagüe Con chicos con Asperger Que pueden jugar al ajedrez Así que bueno Por ahí pasan estos agradecimientos Sumale a Claudia Amura Que hoy estaba saliendo de un acto Y me saludó Y mandó saludos al programa Claudia bueno Siempre está con nosotros Nos habla así que bueno Me parece muy bien Después la vamos a nombrar también a Claudia Por todo su trabajo que ha hecho En la provincia de San Luis Bueno ¿De qué va a tratar el programa Frente al tablero? Como siempre va a haber información Misceláneas Historias Vinculadas al ajedrez Este año nos vamos a ocupar Un poco más con el mundo de las ciencias Alfredo va a ser lector de algunos cuentos Y nuestro amigo Andrés Va a entrar con algunas efemérides Hoy Tiene una sorpresa preparada ¿No? Así es ¿Querés anticipar el tema? ¿Cuál va a ser? Por el lado musical viene El aniversario del nacimiento De uno de los grandes compositores De música clásica Que se cumple en estos días Ajá ¿Y quién es? Antonio Vivaldi Muy bien Vamos a hablar de Antonio Vivaldi Me parece muy bien Así que bueno Seguimos con esto Con el ajedrez educativo Queremos que el ajedrez ingrese al aula Para que el docente enseñe Que el chico aprenda jugando Que aprenda matemáticas Con un juego de ajedrez Que el docente enseñe Fracciones, conjuntos Podemos hablar de cuadrados De rectángulos Un nene de 3 o 4 años En un patio Puede aprender a mover O tener conocimientos De geometría De líneas rectas De diagonales Enseñándole como mueve un peono Como mueve un alfil Eso es lo que queremos Que si en el aula Está un tablero de ajedrez Un chico pregunte ¿Por qué hay una reina? Y le contemos la historia De por qué está la reina Y podemos hacer un viaje fantástico Con el ajedrez Desde que nació en la India Hasta que los árabes Los trajeron por el sur de España Y luego los conquistadores españoles Como a veces se los mal llaman Han llegado a América Y han traído también El juego de ajedrez ¿Cómo llegaba más rápido? Si por la diagonal O yendo por la línea de la torre Geometría Así que bueno Creemos que el ajedrez nos ayuda a pensar Que transmite valores En el educativo Los chicos no compiten Sino que conviven Y como siempre decimos Papá, mamá Recordá Con que el chico juegue solamente al ajedrez No va a aprobar el examen de matemáticas Pero si aprende matemática con ajedrez Él tomará los conocimientos de mejor manera Porque va a aprender jugando Así que bueno Ya nos presentamos Estamos todos listos Y hoy nuestro programa empieza con esta música Fijate si tu auricular está muy fuerte Está acoplando algo Por ahí está muy cerca del micrófono Con el auricular Y si está muy fuerte acopla Está sonando Lo que pasa es que no tenés auriculares Si no tenés auriculares No la vas a escuchar No, estaba, estaba Lo dejo esto de fondo Ok Y como en el ciclo 2017 En este 2018 También vamos a jugar con los oyentes Vamos a ver el conocimiento que ellos tienen sobre ajedrez Y lo vamos a premiar Lo vamos a premiar con un juego de ajedrez Gentileza de Ruival Perdón El invitado hoy está por el concurso Porque es la ventaja Es la ventaja No, yo lo voy a mirar Mientras hago la pregunta Y él con la capacidad Si sabe o no la respuesta Bueno, bueno, perfecto La consigna de hoy dice Que está relacionada con el ajedrez Y la geometría Vinculada con las figuras Que se observan en un tablero Hoy Nuestros oyentes Deberán decirnos Si el tablero de ajedrez Tiene 64 casillas ¿Qué cantidad de columnas Filas Y diagonales Lo componen? Déjame mirar el tablero Si el tablero de ajedrez Tiene 64 casillas ¿Qué cantidad de columnas Filas Y diagonales Lo componen? Si no sabe la respuesta Igual puede participar Dando un me gusta Y un compartir En la página de Facebook Arroba Diarios de ajedrez Las vidas de comunicación Por Whatsapp 11 55 77 11 92 Por teléfono 48 19 9494 48 19 9495 Por mail a Frente al tablero Arroba FMRadiocultura Punto com Punto ar Por Twitter Arroba Ajedrez Caiches Y por Facebook Arroba Diarios de ajedrez Repito la pregunta Si el tablero Tiene 64 casillas ¿Qué cantidad de columnas Filas Y diagonales Lo componen? Entre todos los que respondan Correctamente Sorteamos Un juego de ajedrez Gentileza de Ruibán La mejor jugada Está en Radio Cultura 97 9 Frente al tablero El programa que te enseña Por qué el ajedrez Es fácil y divertido Muy bien Seguimos aquí Enfrente al tablero Vamos a hablar Con uno de los hijos De Lilia Esther Paez Montero Y Carlos Juan Rodríguez Sá Vamos a hablar Con un político De raza Que en tres ocasiones Estuvo al frente De la gobernación De la provincia De San Luis La última Tras ganar la elección Del 10 de diciembre De 2015 Además es abogado Y profesor De pintura plástica Papá de tres hijos Y hermano Del expresidente Adolfo Rodríguez Sá Si se indaga En su árbol genealógico Uno descubrirá Que es descendiente Del revolucionario federal Juan Sá Protagonista De la batalla De Pavón Estamos hablando Ya en el siglo XIX Y del cacique Ranquel Paine Señores Esta es la presentación Que le estamos dando La segunda presentación A nuestro amigo Del mundo del ajedrez Me refiero Al doctor Él quiere Que lo llamemos El Alberto Rodríguez Sá Así que bueno Queríamos contarle Que un poco Con lo que ha sucedido Con esto Que usted nos ha contagiado Esta buena energía Que nos ha traído Para el programa Acá la producción dice Hay que nombrarlo El padrino De frente al tablero Así que no sé Si tiene muchos ahijados Pero le van a proponer Si quiere ser padrino De frente al tablero Como no Como no Bueno Doctor mire Vamos a hablar un poco De ajedrez Y algo también de política Hace un año Nos contó Que en sus inicios En ajedrez En su vivienda En la calle Quintana La que hoy es Ilia Las partidas Usted las jugaba En su casa Y si no La de un doctor Que era vecino El doctor Ojeda Así es Ahí usted jugaba Con otros vecinos Que después Cuando fue un poquito Más grandito Ya participó En clubes Y en campeonatos Regionales Allá por el año 2005 Como todos sabemos San Luis fue sede De aquel mundial De ajedrez Que ganó El búlgaro Topalov Se jugó En potrero De los funes Y después de aquello La universidad De la punta Implementó Un plan de ajedrez Escolar inicial Que ahí obviamente Estuvo ideado Y trabajó mucho Claudia Noemí Amura Hoy a más de 12 años De aquellos hechos ¿Qué nos puede contar? ¿Se observan cambios sociales En la provincia de San Luis Desde la incorporación Del ajedrez En los chicos? Yo tengo una mirada De ajedrecista O de amante Del ajedrez Y es impresionante Lo que ha pasado En San Luis Impresionante Impresionante Cuando yo era adolescente Bueno En el club El abierto Más importante Que era el campeón De la ciudad El campeonato De Ciudad de San Luis Me acuerdo Que como mucho Habría anotado 30 40 ajedrezistas Pero muchísimo Y De los cuales Eran 20 Que Bueno Eran adversarios Más o menos duros Los demás Eran muy aficionados Supongamos Que quedaran 80 Que No jugaban O que Sabían algo Todo el mundo Del ajedrez Participaba De ese campeonato Era insignificante Cuando Empieza el mundial Del ajedrez Que tuvo una conexión Por internet El día Que se consagra Topalov De 50 millones De personas Llegaron Por internet A la caja De los trevejos Y el patrón Lo fune Bueno A partir de ahí En ese momento Había su ponete La habíamos llevado A la escuela Y hubo el primer año 800 jugadores De niños Y después Fue un crecimiento Como la historia Del ajedrez 800 1600 3000 206 6000 Y en un momento Yo dejé de contar Pero ya había 34.000 32.000 34.000 Ajedrecistas Hoy creo que son Cerca de 70.000 70.000 Veo todos los días En todos los pueblos De San Luis Campeonatos Exhibiciones de ajedrez Juegos de Simultáneas Y participación De los chicos En el mundial Sub-12 Sub-14 Bueno No sé cómo están Y los chicos De San Luis Bueno Los otros días Un chico En un mundial Creo que Sub-12 Sub-14 Obtuvo el tercer lugar En el mundo En el mundo Asombrado Asombrado Y juegan Con un desparpajo Y te comento Una anécdota Porque esto Es lo que ha cambiado Estoy durmiendo La siesta Y me despierta Mi hijo Con un amigo Vení, vení Dice No puede ser Lo que nos está pasando Entonces Vení, vení Ganales vos Ganales vos ¿De qué se trata? Bueno, no Dice Los hijos de él Chico La bandera Los hijos Dos piojitos Uno de 8 Y otro de 10 Los habían dado Una paliza A los grandes Pero impresionante Bueno Yo entré a jugar Empecé a mirar Con mucha prudencia Bueno Claro Jugaba contra los dos Y se comunicaban ellos Bueno Le aseguro que Hasta la jugada La apertura Cuando recién en el medio juego Le hice una jugada complicada Que había que razonar El 3 o 4 jugadas Y ahí donde Cometieron un error Que lo aproveché Claro Pero era Y esos chicos Uno llegó ahora Al tercer lugar Bueno Es impresionante El crecimiento Impresionante Es Y una experiencia Que acaba Ajedrez Y educación Una experiencia Notable Que yo les voy a hacer llegar El video Porque está en un video Está filmado El video no dice No hay una sola palabra Es una filmación Un recreo En una escuela Hay una mesa larga Con 5 o 6 tableros de ajedrez Con las piezas puestas ¿No? Ya lista Suena el timbre Y ahí empieza la filmación Salen los chicos Y nadie los dirige Miran el tablero Y se van sentando a jugar Este Están jugando Duran los 10 minutos Del recreo Jugando Jugando Y uno ve Al gordito ese Que empuja Está abrazado Y el de anteojito Jugando al ajedrez Y el otro Este Bueno Y todos como abrazados Mirando Para poder llegar Muchos chicos Tratando de ver Que está pasando en la mesa Todos mirando En eso Van terminando Risas esto Aquello Y suena el timbre Y entran todos Y se van todos Y quedan las piezas puestas Como Habían finalizado Las partidas Bueno No hubo un solo incidente No hubo un solo Nada más que jugar Con un entusiasmo Y un respeto Enorme Enorme Bueno Esto es lo que me impresiona A mí Que esta es una mirada sensible Ya vemos Pero bueno Habrá que hacer otros estudios Sobre lo que significa El ajedrez El desarrollo De la imaginación La observación La memoria La atención La táctica Todo lo que El ajedrez Pero hay un valor agregado También en San Luis Que la parte El ajedrez Es inclusivo Porque ustedes también Dan un lugar Para las personas No videntes No videntes Hemos tardado con el señor Morelli Que él ha salido al aire Por estos micrófonos Contándonos su trabajo Lo que pasa también En las cárceles También hace trabajo social O sea que En San Luis Hace un trabajo Creo conjunto Por eso lo destacamos Y nos ponemos muy contentos Y para nosotros Bueno Esto es como que nos cae Un maná del cielo ¿No? Le querés una consulta Y llevando un poco más Al terreno de la política Según dicen los investigadores De los científicos Que si uno quisiera agotar El número posible De una partida Sería más O mayor Que el número de átomos En el mundo Pensemos que para jugar Con blancas Tenemos 20 maneras El número de Átomos en el universo Sí, pero Si uno quisiera El desarrollo De todas las jugadas Posibles Yo tengo para empezar Con las blancas 20 maneras distintas Y el negro también Imaginate que después Vamos geométicamente Multiplicando Entonces Parece un escenario Que cambia Tremendamente Pero siempre se respetan Las reglas ¿La política Es más imprevisible Que el ajedrez? Sí, claro Sí, son otras variables Yo creo que la política Se parece más al póker Al póker Pero entran otros factores Porque no se saca Del ajedrez La teoría de los juegos Y la teoría de la decisión Se saca más vale del póker Donde Bueno Tenés incógnitas Y tenés un adversario Que 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 tiene mil formas De expresarse También con la mirada Y con la vista Y con Entonces Bueno Y bueno Lo relacionan más Me parece que la política Es más Compleja Que el ajedrez Pero el ajedrez Ayuda mucho A pensar A razonar Sabes que La política Lo que falta Que tiene el ajedrez Claramente ¿No? El ajedrez Cuando uno madura Y empieza a jugar Un poquito mejor Es cuando uno tiene un plan Uno se plante Y dice Bueno Ya está La teoría O el desarrollo Lo hice de memoria Ahora ¿Cómo sigue esto? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi estrategia? Bueno Ahí Esto es lo que está faltando En la política Es como que No hay planes No hay planes Sí Doctor Mezclando también Como decía Carlos La política Y el ajedrez Dado los resultados Que ha tenido el ajedrez Dentro de la ciudadanía De San Luis Sus colegas Otros gobernadores Le han preguntado Le han pedido Digamos Copiarle este proyecto Para también hacerlo Con su gente Son muy pocos Muy pocos Lo sucedió Sucedió Hace muchos años Este Un viejo sabio ¿No? Un viejo sabio Alguno dice Un viejo vizcacha De la política Fue a don Vicente De la unidad sabio Yo fui amigo Y lo respeto mucho Este Don Vicente Le sabía decir A Ramón Su hijo Anda a San Luis Ve como hace Anda Ya recién empezábamos Ya le decía Porque nosotros Ya teníamos un plan Exitoso en vivienda Teníamos el presupuesto Equilibrado Entonces ya insinuábamos Que teníamos Cosas Estaba refiriendo De la provincia De Catamarca Claro Él era Gobernador De la provincia De Catamarca Bueno No sucede Cuando vienen Las candidaturas Sobre todo A gobernador A intendente Bueno Saben venir A ver Como es esto Como para poner La plataforma Vamos a enseñar Ajedrez a los chicos También Claro Si 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 Pero no No es común Que pregunten O que Es como que Cada uno Maneja su propio Como usted contó Que el resultado Ha sido excelente Que raro No copiarlo Excelente Si No 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 Es bueno Copiar y pegar Es bueno Y cuando uno No sabe O el camino No lo puede hacer O lo que fuere Y hay que buscar Donde hay una analogía Copiar y pegar Entonces bueno En el caso del ajedrez Que es exitoso Todo este proceso En San Luis No está mal Copiar y pegar Ahora Justamente usted Recién mencionaba El legado del ajedrez Del mundial ¿No es cierto? En el ajedrez En el desarrollo del ajedrez En la provincia Y han medido O tienen alguna idea De Cuál es el legado Pero en lo educativo Digamos Pueden llegar a ver algo En cuanto al desarrollo De los De los alumnos Casi todas las escuelas Tienen como actividad Extra programática O maestros del ajedrez Que son asistidos Prácticamente todas las escuelas Yo que yo Inclusive las privadas Las privadas Yo entiendo Entiendo La verdad que no sé Porque es caso por caso Y eso lo hace De la universidad De la punta Que Tienen que pedirlo La escuela Tienen que nacer De la escuela La directora Una maestra Lo que fuere Y nosotros En el acto La universidad De la punta Los asiste Y casi todos Los padres Lo piden Casi todos Los padres Lo piden O sea que es Es un caso De popularidad Y nadie Nadie se ha quejado Jamás De que haya habido Un puntito Negativo ¿Se acuerdan ustedes El ayatolat Khomeini Que probió el ajedrez ¿No es cierto? Porque claro Yo pensaba ¿Por qué? Bueno puede ser Que la ajedrez Tenga algo de egoísmo Por ahí Desarrolla O no desarrolla bien La sociabilidad No sé Tal vez No sé Pensaba buscándole algo Pero yo he visto Que en San Luis Con toda esta Multitud De O enorme Cantidad de gente Que juega Y que participa No hay una sola queja Nada Nada negativo Todo son Cosas positivas Que bueno Que las conocemos Ahora me dejó No me acuerdo La razón Por la cual El ayatolat No se sabe No Bueno Aparentemente Era que se perturbaba Perturba la mente A la gente Ellos querían Como que Los distraía Del tema Del rezo Y que estaban Mucho más Eran mentes Diabólicas Luego un grupo De intelectuales Se juntaron Y consiguieron Y consiguieron Que la yatola Comeini Antes de fallecer Él permitiera Y dejara Que la jereza Y hoy Irán Es una de las Grandes potencias Que tiene la jereza Con el top Escucho Llegó un llamado Estando El doctor Alberto Rodríguez Evita Sosa Con ese nombre Ah bueno Evita Sosa Es la hija De Don Gilberto Sosa Radí Un dirigente Peronista Tremendo Maravilloso Amigo mío Y él fue Cuando yo empecé Adolescente Era joven Me llevaba Algunos años Jugábamos Muchísimas veces Me introdujo En el mundo Del ajedrez Participamos En competencias Representando La provincia De San Luis Con Gilberto Sosa Muchas veces Muchas veces Le tengo Un enorme cariño Y ya Siendo estudiante Universitario Lo voy a visitar A Gilberto Sosa Una vez que vuelvo A San Luis Y me presenta A la Evita A la nena Que bueno Dice Y hoy es toda Una Hermosa mujer Llena de Con hijos Familia Llena de vida Y de participación En San Luis Felicidades Al doctor Alberto Mi padre Que está orgulloso Del apoyo Que le da Obviamente Al ajedrez Le encanta Vamos por más Siciliana Así que es mensaje Para el doctor Antes de ir a un cortecito Usted se va a quedar Lo veo que está muy cómodo Lo veo muy bien Así que bueno Vamos preparando Vamos a escuchar un poquito De música Y después seguimos con más El doctor Alberto Rodríguez Que nos visita hoy Enfrente al tablero Invitado de lujo Padrino de este programa Y con esta cortina musical De Enrique Mono Villegas Conocido pianista argentino Por John Boyd Por John Boyd Antonio Lucio Vivaldi Antonio Lucio Vivaldi Aunque no en su época No pudo extenderla Como compositor De casi 800 obras Entre las cuales Hay más de 400 conciertos Y 46 óperas Y de las cuales Lo más conocido No hace falta Que lo mencione Son Las cuatro estaciones Esta obra tan popular Que es un grupo De cuatro conciertos Para violín y orquesta Compuestos Alrededor del año 1721 Bueno La influencia de Vivaldi En la música Ha sido amplísima Uno de los Que tomaron su obra Para desarrollar su música Fue nada menos que Johan Sebastian Bach Tuvo que emigrar Porque no tenía trabajo A Viena A ver si conseguía Un empleo en la corte Pero No lo logró Y murió en la pobreza El 28 de julio De 1741 En el En el funeral de Vivaldi Celebrado en la Catedral de Viena La ciudad en la que falleció Este Cantaron los niños del coro Entre los cuales estaba Quien sería Un compositor clásico También Y muy conocido Josef Haydn Que es el autor Del himno de Alemania Cosa que tampoco Conocen muchos Bueno Vivaldi heredó La pasión por la música De su padre Giovanni Batista Vivaldi también Que era violinista Profesional Uno de los compositores Más Más Gustados Y más Aclamados En la música Clásica Y en la música En general Por el público De todo el mundo Es nuestro protagonista De la efeméride de hoy Antonio Lucio Vivaldi Compositor Bionista Profesor Y sacerdote Católico Veneciano Del barroco Y seguimos Enfrente al tablero 40 minutos Del programa Estamos con nuestro invitado Acá en nuestros estudios Nos visita el gobernador De la provincia de San Luis El doctor Alberto Rodríguez Nuestro padrino El Alberto Como él quiere que le digamos Vamos a seguir hablando Esto lo compromete Ya para 2019 También El padrino No va a venir Le voy a seguir Haciendo Alguna cuestión Que estábamos recién Hablando Sobre toma De decisiones Puedo Antes Quedé Impresionado Por la Vivaldi Sobre todo Esa parte De Que lo Lo descubrieron Lo encontraron O Cuantos habrá Que no les pasó Lo mismo Y te cuento Una brevísima anécdota Del ajedrez En San Luis Al frente de mi casa Estaba Como lo mencionaste Al principio Vivía el doctor Ojeda Un médico jubilado Que era aficionado Al ajedrez Y nos abría La casa Era como un club Al lado Donde jugábamos Al ajedrez Había un Living muy grande Muy grande Como de 12 15 metros De ancho De largo Y un ancho De 8 metros Enorme Y había un piano Y el doctor Ojeda Tocaba el piano Y también el hijo Que era un entrenador De básquetbol Y el nieto Que era de mi edad Más o menos Que Este Le ha pedido Tamayo Juan Carlos Bien Y tocaban siempre O casi siempre La polonesa heroica Que es Recomplicada De Chopin Y había una jeresista Que era un hombre De campo Mire usted De tanto escuchar Él sabía distinguir Si estaba tocando El abuelo El hijo O el nieto La polonesa heroica ¿Quién la interpretaba? Mirá el conocimiento Que debe haber querido De la música Jugando a la jeres Solamente como escuchando Y muchas veces Estaban jugando Y alguno La silbaba O la canturreaba Mientras jugábamos Porque era sobre un tablero Todos La polonesa Doctor No está bien Estábamos hablando antes De táctica De estrategia Un poco del modelo De toma de decisiones Yo sé que Por ahí entre los campeones mundial Aunque este fue No oficial Sino oficioso Paul Morphy Está entre sus favoritos O preferidos Pero hubo otro campeón mundial Un cubano Llamado José Raúl Capablanca Hay una frase De Capablanca Decía De pocas partidas He aprendido tanto Como de la mayoría De mis derrotas Mirá Claro Vinculado con el mundo De la política No solo porque Por lo que había pasado Ahora El año pasado Cuando fueron las PASO Que usted En las primeras elecciones Salió un resultado adverso Y después lo dieron vuelta ¿Se aprende de las derrotas? ¿Son llamados de atención Políticamente? Se aprende muchísimo Muchísimo Y me acuerdo Te voy a contar algo Algo Este Para mí fue una enorme derrota Y que fue el día Que se votó La ley Llamada Banelco Yo era senador nacional Y yo voté Este En contra En contra Fuimos solo cuatro Yo había luchado mucho Porque esa ley Este Se transparentara Hiciera otra cosa Bueno Y sufrimos una derrota Muy impresionante Porque nos apabullaron Con las formas No nos dejaron discutir La ley Y salimos Yo salí Muy 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 mal Y mi hijo Que estaba de Viendo la sesión Sale y me abraza Con los ojos llenos de lágrimas Porque estaba pasando Y le digo No mirá Este Bueno Esto Esto va a ser una enorme Enseñanza Sobre lo que no hay que hacer Bueno Este Mirá vos Como una Lo que se puede aprender O lo que suele Las derrotas Son siempre tristes Pero Hay algo Que lo aprendí De alguna manera De San Martín Que era jugador de ajedrez También ¿No te has entendido? También San Martín jugaba al ajedrez Este A Bolívar le gustaba A la noche bailar Ajá Se iba De 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 Y San Martín A jugar al ajedrez Esa era la gran Este Diferencia San Martín En varias cosas Y también lo sucede En una acción Que yo ahí Lo vi Y lo estudié Lo profundicé En la La batalla de Changkai Este La batalla de Changkai El coronel Pingla de San Luis Que se arroja al mar Para no entregar la bandera Y Desobedeció a San Martín Pero le dijo San Martín No presentes batalla Y pierde Y pierde Entonces San Martín ¿Qué hace? Convierte la derrota En victoria Y dice Miren Si 20 soldados Lo que le han En esa batalla Las bajas Que han tenido Los españoles Con 20 soldados Nomás Lo que les va a pasar A los españoles Cuando me plante Con el ejército libertador Y no sean 20 Seamos números Iguales Como una derrota Y le da una Una condecoración Una condecoración Que dice Gloria a los vencidos Vencedores En Changkai Entonces las derrotas Se pueden convertir En victorias Las derrotas Se enseñan mucho Mucho Pero dicen Que en la política Y en la guerra No hay que No caer en la derrota Hay que aprender Antes Para no llegar A la derrota Es imposible Es imposible Siempre Esa euforia Que muchas veces Uno porque va ganando No revisa lo que hace Piensa que esa fórmula Del éxito Se puede repetir En todos los campos Y a veces no sucede Te lo contabas Habbo la anécdota De esa partida Que perdía Naidon Que siempre perdía Con el mismo jugador Claro El mismo jugador Hasta que estudió Que era una variante Que el mismo Naidon Había enseñado Entonces tuvo que jugar Ahora Naidon Contra Naidon Para ganarle Voy a contar una intimidad Porque realmente Por eso perdía Cuento una intimidad Porque realmente Es llamativa Yo estaba viniendo Ayer rumbo a la radio Por el tema De preparar todo Para el día de hoy Me sonró el teléfono Vi que decía Secretaria De Rodríguez Y bueno Pensé que era Se cae el invitado Mañana puede venir No, se trataba Que el doctor Alberto Rodríguez Me estaba llamando Para felicitarme Por un libro Que yo escribí Hace unos años Con los grandes hitos Del ajedrez argentino Que lo cuento El libro ese Me lo entregan Lo publicó Presidencia de la Nación Me lo entregan una vez Y yo lo dejo ahí Porque el ajedrez Lo separo Muchas veces Uno los libros Bueno, los mira A veces Ni los lee Pero este Lo separo Y se me pierden Los papeles Tienen muchísimos papeles Y hace dos o tres Días Aparece el libro Y empiezo a leerlo ¿Qué? No paré de leerlo Por favor Llámenmelo Porque Lo quiero Porque muchas veces Pasa con los libros Que no te hacen La devolución Porque qué linda La reseña que hiciste Y que te digan Tú linda la reseña Qué bonita Qué bonita Porque vos Te gusta Es un halago Un halago de corazón Que hace bien Y que es bueno decirlo Y los libros Pasa que uno lo escribe Y está todo el día Pensando en el libro Que escribí Y nadie me hace Una devolución Me parece a mí Que es de buen criollo Hacerle una honesta devolución A mí me impresionó mucho Por la erudicción Enorme erudicción Y por la ternura La sensibilidad Como cuenta anécdotas Que por ahí son difíciles Porque bueno Está tocando Hay que ver Cómo contarlas Hay que ver cómo contarlas Muchas gracias Más que me lo diga En persona Vamos a seguir hablando Y jugando con el ajedrez Acá ponemos Un jueguito Sin compromisos Supongamos una partida De ajedrez Pero con la política argentina Hoy tenemos El rey elegido Por el pueblo Que vendría a ser Mauricio Macri Para usted ¿Quién es la dama? La mujer fuerte De la política argentina Bueno La La mujer fuerte Que acompaña Al presidente Es sin duda La señora Carrió La señora Carrió O sea que tendríamos Un Macri presidente O sea Si él está jugando De blanca La dama de blanca La señora Carrió Que es una A veces Espada Defensiva A veces Contragolpeando Al adversario Me parece Bueno Más allá De la Comparto No lo que ella hace O hacer ninguna crítica Me parece Que objetivamente Es así Muy bien Es así Este juego Milenario Fue Transmutando Cambiando Su figura Hubo una vez Un alferse Y después pasó A ser la dama También estaban Los obispos Que ahora son Los conocidos Como los alfiles Venían a ser Los sabios Que tendría El reino En este juego Imaginario Que estamos haciendo Con Macri Rey Carrió Dama ¿Quiénes serían Esos sabios Que estarían Al lado del presidente Los que él Debería consultar O escuchar Tiene Dos alfiles Dos obispos Uno Es Una persona Muy inteligente Que yo Como adversario Recomiendo A los nuestros Que la lean Que lo lean Es el señor Durán Barba Muy inteligente Muy inteligente Y él cuenta Además Te cuenta Lo que piensa Te lo cuenta Porque además Bueno Lo que pasa Que muchas veces No es la tarea mediática Porque él tiene libros Escritos Y da conferencias O charlas Donde vos podés Escuchar Y lo que dice Es lo que hace Lo que dice Es lo que hace Así que Muchas cosas Que hace El presidente Sin duda Es ese obispo Consejero Enorme Muy inteligente Muy inteligente Por ejemplo Yo en la Asamblea legislativa Vi ayer Porque fue una Era muy difícil Y el presidente Salió bastante bien Porque bueno Yo no voy a hacer críticas Hoy yo estoy describiendo Objetivamente Por favor Los muchachos peronistas No estoy Estoy hablando De los que vi objetivamente Eso fue preparado Sin duda Por Durán Barba Sin duda El tema Que ahora De golpe El presidente Con todo este problema Social Con todo El tema De derechos humanos Con todo el problema De corrupción Del gobierno Planteé El tema Del aborto Sin duda Es Durán Barba Es un tremendo Obispo Y el otro Que sería más Durán Barba Es este Maneja Está en la diagonal Del rey Y el otro Le han dejado abierta La diagonal Entonces va hasta La torre ¿No? Bueno De torre a torre Pero esa sería Durán Barba Pero tiene un alfil Que está sosteniendo Todos los peones Y que no Deje entrar a los caballos Que es este Ese Y que Cuando llegue el momento Va a ser El avance De peones Si puede Si lo dejamos Si Es este El El jefe de gabinete El jefe de gabinete Frigerio Marcos Peña Marcos Peña Marcos Peña Me parece El otro Alfil Marcos Peña Exactamente Bueno Y los caballos O los caballeros Ni a ser los que representan Los generales Que mueren Con las botas puestas ¿No? Aquellos funcionarios Que son acérrimos Defensores Del gobierno Aunque tomen Medidas equivocadas ¿Ve alguno Que sea así Tan fanático Con el gobierno Que viendo que hay errores No cambia de postura? Si Esa situación Me parece Que es la El jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larreta Sería uno de los caballeros De esta partida Sin duda Y posiblemente La gobernadora De Buenos Aires María Eugenio Cumple un poco Esa función Bueno Y otro jedrecista Filidor Allá por el siglo XVIII Que bonito mate Si solamente El mate Filidor Que preciosura De mate Bueno El habló En aquella época Años antes De la revolución francesa Que los peones Eran el alma Del ajedrez Años antes De la revolución francesa Con lo que eso significaba Para mí Para mí Sinceramente Es lo más complejo El ajedrez La estructura de peones Es un tema Más complejo Si yo Algo sea ajedrez Nada sé De estructura de peones Claro Nada sé Por algo no se puede mover Para atrás Una vez uno que lo mueve El peón No puede retroceder Y cada peón Que uno avanza Genera debilidades Y es tremendo eso Es tan complejo Entonces parece tan bueno Avanzar el peón Pero genera debilidades Y bueno Es así Y es tan complejo Tiene precio Y si en esta partida Imaginaria de ajedrez Los peones Son el pueblo argentino Su olfato político ¿Qué ve de la sociedad? ¿Cómo ve o cómo siente Que está el pueblo argentino hoy? Bueno Yo creo que Si El señor Macri Tiene las blancas Lleva las blancas Sí Lo habíamos puesto con blancas Los peones son las negras Las peones son las negras Están en contra Están en contra Sí Porque él Fíjese Tiene que forzar un discurso Ayer lo hace Yo entiendo así Una mirada mía Sin duda puede haber otras miradas Pero Él se ve forzado A Ya no A confrontar Ni intentar seducir A los que no va a seducir Entonces Le quedan Fíjate Este es otro tema Si querés lo desarrollé enseguida Este Él tiene que hablarle A su 32 35 37 27% Y al núcleo De Y que es la La clase media La clase media Sobre todo La clase media De los centros De como La ciudad de Buenos Aires La clase media De las ciudades Más importantes A ellos fue dirigido El discurso de ayer Para darle Argumentos Que puedan De alguna manera Esperanzarse en el gobierno Pero Los trabajadores Los excluidos Los barrios La gente humilde Los discapacitados Este Bueno De Ese mundo Está muy Muy crítico Muy crítico Porque Bueno Promesas que no cumplió Porque El tema del hambre Todos nos comprometimos A hablar del hambre Esperábamos un plan de lucha Contra el hambre Este No No está Al contrario Es más Tarifazo Todo esto Bueno Es la Este Lo que yo miro No pienso Bueno Tendrá que jugar un poco más Al ajedrez El presidente Porque juega ajedrez Tomó clases Con Miguel Neidorf Ah Tomó clases Con Neidorf Yo le hice una nota Hace unos años Cuando vino Judith Polgar A la Argentina Jugaron una partida Cuando él era jefe De gobierno Y él manifestó Y en ese reportaje Al aire Que cuando él era joven El papá Le había contratado Como maestro A Miguel Neidorf Que él tenía Cerca de 16 años En aquel momento Que después dejó el ajedrez Porque era un poco complejo Bueno Dejémoslo ahí La Este La El sé que Y he jugado con el presidente Al Bridge Ah Al Bridge sí Ah sí Y qué tal es Bueno Sí No juega bien Y usted también Sí Bueno yo creo que sí También Y me dijo que En Bridge No hay azar No Hay cierto azar En En el Bridge Cuando se juega A mí me lo lee Como sería el ajedrez Pimpón Sí Ahí sí Pueden tocar Pero en los torneos No En los torneos Es porque A ver Es muy fácil Nosotros dos Acá cuatro Nosotros cuatro Jugamos una partida Sí Nosotros jugamos Este oeste Norte y sur Sí Esa misma Hay 40 mesas Sí Con este oeste Y norte y sur Sí Entonces ahora La misma partida de acá Nosotros terminamos de jugar Metemos la ficha Y la pasamos A la mesa del lado Sí Y terminan que Todos jugaron La misma partida Sí ¿Quién le sacó más provecho A esa partida? Exacto Este oeste Norte y sur O que este oeste Fue el mejor Que norte y sur Fue el mejor Entonces no hay Cero Cero azar Cero azar Cero azar Es la misma partida Exacto Es como si repitieran La partida de truco A vos te tocan El macho de espada El macho de basto Y cuántos puntos sacaste Con el macho de espada El macho de basto Claro Sacaste El quiero vale cuatro O te quedaste Truco no quiero Entonces esta es la habilidad En la misma partida Bueno doctor Vamos a poner un poquito De música Para ir cerrando el programa Y tenemos que leer Quienes participaron De la consigna de hoy Bueno Alfredito Se nos va el programa Tenemos el programa Super rapidísimo Raro ver por la ventana Que es de noche ¿No? El sol del mediodía El sol del mediodía Bueno Respondieron correctamente Coco Cristina Marote Hugo Edo Vilches Mauro Forti Agustín Ortega Miguel Silva Bocanegra Luis Gonzato Leo Cuevas Julio Sandoval Marcelo Benítez Evita Sosa Armando Radosta Que manda saludos Para el doctor Luis Gabriel Pablo Acosta También manda saludos Para el doctor Pedro González Cernaque Gerardo Vilela Claudio Costa Claudia Valerga Jorge Hernández Y como había dicho Carlos José Pérez Chato Que manda saludos También desde Compote Bueno ¿Cuál era la consigna? La consigna Decía exactamente Esta consigna Estaba relacionada Con el ajedrez Y la geometría Vinculada con las figuras Que se observan En un tablero de juego Debían decirnos Nuestros oyentes Si el tablero de ajedrez Tiene 64 casillas ¿Qué cantidad de columnas Filas Y diagonales Lo componen? Bueno ¿La respuesta correcta? 8 columnas 8 filas Y 26 Yo hubiera dicho 24 diagonales Pero son 26 Pero son 26 26 Correcto Yo hubiera dicho 24 Así hubiera dicho 24 Pero son 26 Son 8 columnas 8 filas Y como decía el doctor 26 diagonales Díganos un número Del 1 al 26 Entonces a ver si sacamos Un ganador De la consigna de hoy El 7 El 7 El 7 Vamos contando Este 2, 4, 6 Luis Gonzato Muy bien Luis Gonzato Luis Gonzato Ganador De este juego De ajedrez Gentileza De Ruibal Juegos para la familia Son las 21 Tenemos que entregar el programa Esto ha sido FM Radio Cultura Frente al tablero Perdóname Vita Hubiera dicho tu nombre Pero era de buena fe Aparece Un número Un número Doctor Alberto Muchísimas gracias nuevamente Por haber participado En nuestro programa Engalanar nuestro programa Acompañarnos Y que ojalá El éxito nos acompañe Como ha sido el año pasado Con esta visita Así que bueno Queda la propuesta Lo pensaremos Como una partida de ajedrez ¿Acepto ser padrino o no? Bueno Sí Categóricamente sí Encantadís Un programa para mí Ha sido tan hermoso Tan lindo estar acá Me encanta Muchísimas gracias Vive el ajedrez Un saludo a toda la gente De San Luis Y al buen trabajo Que hace la ULP Está Fernando Salino Trabajando ahí Así que bueno Un abrazo para toda la gente De allá Pedro Bazán Y Claudia Mura Bueno muchachos Nos vemos el viernes Que viene a las 20 Con más Frente al Tablero Este es el final de la partida La seguimos en 7 días Frente al Tablero Con Carlos Hilardo Por Radio Cultura 97.9 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.